Bueno, comienza el Dakar. Ya está todo preparado, Pablo Tiburzi. Bueno, trigésima octava edición del Dakar, que por supuesto en ocho oportunidades recorrió la Argentina. En esta oportunidad será Argentina y Bolivia, los dos países donde a partir del 3 y hasta el 16 de enero comenzará esto que es una verdadera pasión. Es un evento internacional, por supuesto que sí. Y la primera etapa será desde mañana, pero se palpitará desde el día 13, en realidad la primera etapa, porque será una etapa la primera desde Tecnópolis a Rosario, que es una etapa de prólogo. Después sí, tendremos Villa Carlos Pasterma de Río Hondo, Salvador de Jujuy. Después en Tierras del Altiplano pasará a Uyuni, territorio boliviano, después a Salta, luego descanso en la ciudad de Salta, pasarán a Belén, correrán una etapa diaria allí hacia La Rioja, San Juan, nuevamente Carlos Paz y finalizará el 16 en la ciudad de Rosario. Como dijimos, vuelven los Patronelli. Tendremos oportunidades en Cuatriciclo, por supuesto, las mejores Orly Terranova en autos. Estos son los testimonios luego de las verificaciones de la jornada. Sí, sí, esto la verdad que es bárbaro. Yo la primera vez que vengo acá, si no yo siempre lo veo en ruta y bueno, esto es una barbaridad. Los que huyó, bueno, todo como está, las cubiertas que tienen, la tecnología, es bárbaro. Sí, la verdad que es un evento único y nos sentimos representados con el Dakar, la Argentina, más que nada, ¿no? En el mundo, muy importante. Para poder apreciar los autos ahí bien cerquitos. Un espectáculo único para los chicos que se vuelven locos con todo esto y los grandes también, ¿no? Porque es hermoso vivir todo esto, les gustan los fierros y todo eso, es muy bueno, muy lindo. El año pasado lo vimos en Córdoba, estuvimos allá, lo vimos. Él es especialmente fanático de esto, del español, que lo quiere ver con Peugeot y bueno, lo venimos a ver. ¿Y qué tal ver los autos acá tan de cerca? ¿Qué te parece? Sí, están buenos. ¿Cómo lo hago? Sí, con caños de escape grandes, motores, todo. Ah, buenísimo. Sí. La primera vez que vengo, sí, vengo con mi hermana, todo pasa el fin de semana acá y bueno, vamos a ver. ¿Vos están para ver los autos? Sí, 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 la verdad que sí, la primera nunca he visto, así que estamos contentos con mi sobrino y con mi hermana, así que estamos mirando todo. ¿Y dónde son? Somos de Misiones, corriente, también un poco. Una buena oportunidad para ver bien de cerca los autos. Obvio, sí, 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 muy lindo, la verdad que sí, es muy hermoso. Bueno, en este caso además hemos agregado un convenio con Gustavo Santos, con el nuevo Ministro de Turismo. Hemos hecho un convenio por el cual la televisión pública va a transmitir por primera vez todos los días un especial sobre el Dakar, porque que nos va a permitir ver por un lado los autos, los camiones, las motos recorriendo los mejores paisajes de la Argentina, pero al mismo tiempo ver el costado cultural y turístico que subyace al lado de los lugares donde se desarrolla el evento. Estamos muy conformes de empezar con esta coproducción entre, bueno, el sistema de medios públicos, tanto por Tecnópolis como por la televisión pública, con el Ministerio de Turismo de la Nación, me parece que es algo que va a poder mostrar la Argentina de una forma distinta y con un programa especial todos los días hasta que termine el Dakar.